Se están generando procesos de abastecimiento de medicamentos. La licitación central se inició en los primeros días de octubre. Tenemos la certeza que en los próximos días vamos a tener los medicamentos que nos hacen falta. Localmente hemos abierto ventanillas para la atención de los pacientes de clínica de heridas que se encuentran ubicados en el edificio de enfrente y de esta manera ellos no tienen que cruzar la calle para que nosotros les podamos dar las citas. El nuevo funcionamiento es precisamente la abertura de los módulos para clínica de heridas y también se va a dar para Sadi. Esto despeja las filas y por eso ustedes ven que no tenemos largas filas. Nosotros tenemos una población de responsabilidad de 600.000 personas. Entonces nosotros estamos hablando que diariamente nosotros podemos tener cerca de 2.000 personas en la policlínica. 1.500 mínimo a 1.800 utilizando todos los servicios.